de una subcomisión de transición de asuntos legales y administrativos del transporte del país. Esta subcomisión estará integrada por abogados que hemos nombrado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, abogados de la Comisión Liquidadora de la Dirección General de Transporte y abogados que han sido nombrados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP. Estos tres cuerpos de abogados, integrando esta subcomisión, tendrán la magna tarea de darle trámite a toda la mora de expedientes que quedaron pendientes de resolución y de tramitación en la antigua Dirección General de Transporte, porque la continuidad de los servicios públicos tiene que ser garantizada por el Estado de Honduras, no obstante, la supresión de la Dirección General de Transporte y la reciente creación del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre que actualmente representamos. Esta subcomisión, en primer lugar, tendrá la misión de hacer un diagnóstico y un inventario de todos los expedientes que quedaron en los diferentes departamentos que integran la Dirección General de Transporte. En primer lugar, hay expedientes en recepción que no fueron tramitados en ningún departamento interno de la antigua Dirección General de Transporte. Quedaron expedientes en la unidad de servicios legales de esta Dirección General de Transporte. También quedaron expedientes en la unidad de estudios socioeconómicos y también quedaron expedientes a punto de ser entregados a los interesados y que quedaron en la oficina del exdirector general de transporte. Por lo tanto, es importante relacionar y referenciar que todos esos expedientes que estaban presentados o en trámite en algún nivel, esos expedientes van a ser retomados por esta subcomisión de transición de asuntos legales y administrativos del transporte. Tendrán facultades de decisión, tendrán facultades de incluso resolver, denegando lo que no corresponda en ley otorgar y otorgando lo que corresponda en ley otorgar. También, si encuentran alguna duda, discrepancia, contradicción o dificultad para tomar una decisión en relación a uno o más expedientes de los que quedaron en trámite, esta subcomisión elevará las consultas puntuales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que en definitiva se resuelva en base a ley cualquier parte de los que no sean consultados como instituto. Es decir, toda la mora de expedientes que quedó pendiente en la Dirección General de Transporte será evacuada de hoy en adelante. No importa el tiempo que lleve la evacuación de todos los expedientes, porque esta subcomisión va a trabajar permanentemente hasta lograr garantizar el debido proceso a todas las peticiones que quedaron pendientes en esa ex oficina del transporte terrestre. También este decreto PCM 056-2016 contempla otra decisión importante. La primera de ellas es que se prorroga todos los permisos que se vencieren del mes de julio a diciembre del 2016. Es decir, si un permiso de transporte, cualquiera que fuere taxi, bus o mototaxi, que se venciere entre julio y diciembre del presente año, como todavía no tenemos implementada toda una estructura para darle trámite en debida forma a esos expedientes, hemos decidido por medio del Consejo de Ministros que se prorrogan automáticamente esos permisos hasta el 31 de diciembre del presente año. Esto es importante puntualizárselo al sector transporte, porque ellos estaban haciéndonos consultas de manera puntual y haciendo estas pláticas también ante los medios de comunicación de qué va a pasar con ellos si todavía no hay una oficina que les reciba, por ejemplo, los trámites en que ellos tienen interés y de repente mucho más preocupados si los permisos de los que son ellos propietarios se vencen en este plazo, qué va a pasar con ellos. Esta medida de prórroga automática abre una ventana de oportunidad para el sector transporte y también para el instituto. Pero no solamente queda la decisión en ese nivel, no es solamente que se prorrogan los trámites hasta diciembre, sino que también la subcomisión de transición de asuntos legales y administrativos se instituye también en la primer ventanilla única, provisional, para recepcionar solicitudes en que el sistema de transporte o el sector transporte tenga interés, sea de renovaciones o sea de tramitación de permisos nuevos, sea de taxi, moto, taxi y de rutas nuevas, por ejemplo. Entonces, la subcomisión tiene dos misiones, evacuar la mora de expedientes de la Dirección General de Transporte e instituirse en la primer ventanilla para recepcionar por primera vez, ya de manera formal solicitudes, sea de renovación o de trámites nuevos de los interesados del sector transporte terrestre de Honduras.